Alerta, última hora. Biden registra su peor índice de popularidad cuatro días después de presentarse a la reelección. Gayup le da tan solo un 37% de aprobación, la peor cifra desde el inicio de su mandato. Biden termina el mes de abril con su peor valoración en 27 meses. La consultora Gayup estimó que el índice de aprobación que dan los votantes a Biden es de 37 puntos porcentuales. Las noticias de la consultora llegan pocos días después de que el presidente anunciara de forma oficial su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Desde que Biden comenzó su mandato en enero de 2021, con una aprobación del 57%, la tasa no dejó de bajar. Cruzó el umbral del 40% en julio de 2022, cuando cayó hasta un 38%. Aquel mes fue el último mínimo hasta este mes de abril. En los 19 meses precedentes, el presidente demócrata logró mantenerse en torno al 40%. El resultado de abril corresponde a los días comprendidos entre los días 3 y 25 de dicho mes. En febrero y marzo la valoración fue del 42% y del 40%. Haciendo una media de los 27 meses de mandato, Biden obtiene un 39,7%, la peor de los últimos 11 presidentes de los Estados Unidos, tan solo superado por Ronald Reagan, quien tuvo una valoración del 38,8%. Donald Trump alcanzó un 41,6% de aprobación durante el mismo tiempo de mandato que ahora lleva Biden, y Obama logró un 46,7%. Según Gallup, las últimas encuestas rebajan la aprobación de Biden debido a los pobres resultados cosechados entre los votantes que no se identifican con ninguno de los dos partidos. La aprobación del mandato de Biden fue del 83% entre los demócratas, 31% para los independientes y el 4% para los republicanos. Desde febrero, la tasa de aprobación de los no afiliados descendió 9 puntos. Según Gallup, las posibilidades de que Biden alcance su segundo mandato dependerán de su capacidad para ganarse a estos votantes independientes. La consultora consigue establecer una relación entre la valoración de la administración Biden y la percepción de la situación económica de los votantes. De febrero a abril de 2023, la evaluación de la economía que hacen los estadounidenses cayó en ocho puntos. De menos 36 a menos 44. El peor dato de la evaluación ciudadana de la economía fue en junio de 2022, con menos 58 puntos. Según Monenconsult, las cosas se complican para el candidato demócrata en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. De acuerdo con las últimas encuestas de esta firma, la popularidad de Joe Biden en estos tres estados decae en el mes de abril. El 55% de los votantes de Wisconsin desaprueban la gestión de la administración Biden. El mismo dato es peor en Pensilvania, un 56%, igual que en Michigan. En cuanto al resultado final de las elecciones, los sondeos no logran aún dar perspectivas fiables. Algunas encuestas dan un resultado reñido y varían en función del contrincante republicano de Biden en 2024. Mis apreciados amigos, en nombre propio y de mi equipo, les enviamos los mejores deseos y esperanzas para un futuro próspero y justo para todos los ciudadanos. En tiempos de cambio y desafíos, debemos unirnos como republicanos para defender los valores de la libertad, la igualdad y la justicia para todos. Que cada uno de nosotros cumpla con su deber cívico para asegurar la continuación de una república fuerte y próspera. Que viva Trump presidente 2024.